Ey, Mike Towers, baby, Young Kings Se puso en victoria, lociones la colonia Se pasa el blow, él le encanta andar fresh Y mientras se arregla en su play, le ella escucha hacer Oh, mamá, oh, mamá, si no tiene lo que quiera, busco un drama Oh, mamá, oh, mamá, tiene un chip arriba que no se le escapa Oh, mamá, oh, mamá, nadie supera su rol en la cama Es una diabla cuando está en pijama Si no me la como sin demonia, mami, hagamos una ceremonia Yo a ti te quisiera ser mi novia, siempre toco mujeres erróneas Oh, mamá, por favor, ya yo no quiero más drama Amanece en mi cama en la mañana, pido la rebancha como Majidana Se la doy, pero ella nunca me gana Y si tú fueras droga, yo a ti te quisiera consumir Tienes la corona, el castillo lo mandé a construir Es que no te pueden sustituir, la cama contigo la quiero destruir Aquí me tiene pensando en ir Oh, mamá, oh, mamá, si no tiene lo que quiera, busco un drama Oh, mamá, oh, mamá, tiene un chip arriba que no se le escapa Oh, mamá, oh, mamá, nadie supera su rol en la cama Oye, es una diabla cuando está en pijama Yeah, man, fuck Blanquita, pelo negro, como Kylie Jenner Parece una calacha en la actitud de mí Influencer, tiene un par de followers Mil letras hay, los DMD quiero ver Emprendedora y sube tutoriales para sus seguidoras Sí, claro que sí Se supone que me la pusieras fácil Pero no fue así Ya que entramos en confianza Ahora eres tremenda la hace No sé por qué tú misma a ti te mientes Te conozco tanto, sé qué es lo que sientes Cuando te me pego, te me pones caliente Me da con jalarte el pelo Solo para dañarte la mente Oh, mamá, oh, mamá Me dijeron que tú fumas marihuana Oh, mamá, oh, mamá La cura de espanto es una veterana Oh, mamá, oh, mamá Nadie supera su rol en la cama Es una diabla cuando está en pijamas Oh, mamá, oh, mamá Ah, qué delicia Ah, qué delicia Gracias.